miniaturas hace hace al final poco tiempo que estoy cultivando orquíes porque hace como cuatro años que me dedico un poquito más a esta pasión y yo creo que seguramente hubiera tenido muchas otras personas más que hubieran podido preparar esta charla y que hubieran seguramente podido hablar mejor del cultivo de las miniaturas bueno pero poco a poco me gustaron mucho las miniaturas y empecé a cultivar y a tener cada vez más y me parecía interesante hacer un poquito un punto y una presentación de mis reflexiones después de cuatro años de cultivo todas las miniaturas que voy a presentar aquí son plantas de de la que tengo de pronto hay unas que son un poquito más grande que lo que íbamos a considerar como miniaturas en una exposición y en un juzgamiento pero las coloqué porque me parecían que sus características y el manejo que tenían eran muy muy parecidas a las de las miniaturas empecé con las miniaturas porque lo que me gusta es que primero hay muchas muchas especies colombianas y muchas que para mí no eran conocidas entonces empecé a buscar y a mirar de este lado tienen seguramente flores pequeñas pero muchas veces son muy muy llamativas que sea tanto por el color por la forma y a veces por el tamaño de la flor en comparación al tamaño de la planta al final no necesitan mucho mucho espacio para cultivarlas y es muy decorativas estas miniaturas me parecen que permiten una puesta en escena muy interesante que se puede acercar mucho a la situación que las podemos encontrar en el campo y como yo decía para su cultivo necesitan poco poco espacio lo que les hace interesantes al nivel del cultivo porque yo tengo unas que se pueden cultivar muy bien en terrarios donde pueden alcanzar podemos alcanzar cuando las cultivamos en terario fácilmente las necesidades de cultivo que necesitan estas plantas he visto que en las estos montajes estas urnas cuando las presentamos en las exposiciones son muy llamativas para el público y al final son orquídeas que pocas veces la gente conoce cuando ven estas plantas es frecuente que me dicen pero esos son orquídeas sí son orquídeas y yo creo poco conocidas y a la vez también por muchos de los cultivadores de nuestras asociaciones porque muchas veces estos estas personas piensan que son de pronto de un cultivo y mantenimiento difícil yo creo que no es el caso la finca donde me encuentro es en la parte de Finlandia cerca de Finlandia en el Quindío y estoy a una altura de 1500 metros más o menos pero yo creo que estos 1560 y yo creo 70 metros no son exactamente representativos de la realidad porque la finca tiene primero dos bosques de cada lado con unas cañadas de agua viene el frío de Finlandia lo que hace que tenemos muchas veces por la mañana neblina día de calor en el día y una baja de temperatura por la noche para mí yo creo que el clima de la finca correspondería más a una altura de 1800 metros por ejemplo a mí se me florece bien la Drácula Sodiroi que es una Drácula que es de clima frío entonces estamos en un lugar húmedo frío por la noche y que puede tener una subida de temperatura de día en esta finca tengo varios lugares donde cultivo estas miniaturas y donde puedo manejar la temperatura y la luz tengo una zona de clima frío con buena ventilación y aireación que es una zona fría pero con luz es una zona donde voy a colocar unas más de valias tengo también cosas como plurotalis y horquillas miniaturas que necesitan un poquito más de luz y buena ventilación eso es una de la zona y tengo en el mismo lugar de esta zona más fría y con buena luz una parte de las esferas de vidrio en cual manejo las miniaturas y aquí tengo seguramente todo lo que es los platisteles unas specliñas también que se dan allá muy bien y unos platisteles, specliñas y también todo lo que es barbocelas que están ahí con un poquito más de luz otra parte del cultivo es una zona que está al borde de un bosquecito de helechos, arboleos y de plantas que es una zona seguramente también un poquito más fría donde le da mucho mucho menos luz y mucho menos sol con una buena buena ventilación también aquí voy a tener entonces las miniaturas que necesitan menos luz que son de clima frío y que necesitan aguantar un poquito más de humedad y que no tienen que secarse muy rápidamente en esta zona tengo otra parte, yo no tomé fotos, de burbujas de vidrillo donde ahí tengo más los lepantes, unos lepantes en burbujas por ejemplo el lepantes dos doni que se me da muy muy bien como los diodonopsis también pygmae que me funcionan muy bien en esta zona que es fría pero con menos luz que la primera zona que vimos ahora una nueva zona que yo tengo y es terrible porque me da la oportunidad de tener más miniaturas todavía es una zona más caliente en un invernadero bajo plástico queda directamente sobre la huerta y que tiene muy buena ventilación en esta zona como estoy empezando tengo dos zonas diferentes una zona que tiene más luz y otra zona que es de pronto un poquitico más fría y con menos luz también en la primera zona tengo todo lo que es macroclinium lo que es también bulbofilum que se me dan muy bien y al lado en una zona más con menos luz y que tiene más sombra tengo las miniaturas que necesitan entonces un poquito más de calor pero menos luz tengo por ejemplo la estelis zumbeliformis que coloqué aquí aquí desde que la puse me está creciendo bien todavía no me ha florecido entonces voy a ver si la paso si le falta de pronto un poquito de luz entonces estos dos nuevos lugares calientes estoy en este momento evaluando manejando las plantas y moviendo mirando cómo responden las plantas entonces aquí son los diferentes lugares donde cultivo mis miniaturas lugares más frías con un poquito más de luz o menos luz y una zona más caliente con un poquito de luz o menos luz esta zona por ejemplo la primera aquí de día cuando tenemos un día de sol me sube hasta 30 grados por ejemplo la otra no creo que alcanza esta a los 30 pero es mucho más caliente que afuera entonces ya hemos visto un poquito la ubicación de la finca los diferentes viveros que tenemos ahora vamos a hablar de los modos de siembra al final yo tengo dos tipos de siembra de las miniaturas un tipo horizontal y una forma vertical de sembrarla por el clima de la finca y por las precipitaciones que tenemos yo me inclino cada vez más por el lado vertical de siembra me facilita un poquito más el manejo de las plagas de los hongos y de las bacterias por ejemplo aquí tenemos dos platisteles schmidcheni uno que es en un matero de barro que hace más o menos 40 centímetros y otra sobre una corteza de pino y es más o menos el mismo tamaño estoy mucho más atento por ejemplo en el de matero para que no le dé bacterias por ejemplo entonces eso es una cosa las miniaturas uno tiene que estar muy atento al desarrollo de las plantas que muy rápidamente si hay un ataque pueden declinar muy muy rápidamente sobre los soportes de siembra entonces tengo al nivel de la siembra horizontal la utilización de matero de barros y de plástico y también estoy haciendo unos ensayos en canastas de alambre eso es muy parece mucho al cultivo de las otras orquídeas lo que estoy tratando de acabar poco a poco son seguramente los materos plásticos son unas razones ecológicas me parece y estéticas porque yo creo que van a ver que en este cultivo de las miniaturas lo que me parece interesante también es el trabajo que uno puede hacer con del lado estético para presentar sus sus plantas hice por ejemplo un un ensayo en canasta de alambre por una coelesteini gramine y me funciona bien tengo otra en un en un barro en un matero de barro y vamos a ver cómo cómo evolvan evolvan los dos en horizontal también tengo utilizo madera utilizo pino raíces de café y hasta son estas las raíces abajo que utilizan en en las peceras ahí se me fue aquí 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 en esta son unas raíces que utilizan en las peceras donde crían peces ornamentales estas raíces son imputrestibles putrestibles y utilicé varios para sembrar así de forma horizontal o vertical y me da buen resultado el musgo se pega fácilmente encima y horizontalmente así me permite guardar una buena humedad estoy también utilizando raíces de café que trabajo por la forma que voy a limpiar a esculpir un poquito y voy a sembrar ahí unas horquillas esta por ejemplo esta de forma horizontal y es un un lepantes elegante se me perdió el nombre pero es un lepante que tenemos aquí en este en esta raíz lepantes elegantula exactamente que está sembrada en esta en esta raíz entonces aquí tenemos unas unos la utilización de madera de forma horizontal tengo también horizontalmente las esferas de vidrillo que es otro soporte de siembra que me parece muy estético y muy llamativo poco a poco veo las especies que funcionan en estas burbujas y las que no funcionan me han dado buenos resultados para unas pero más complicado para otros miremos después la mezcla de siembra que utilizo en estas burbujas y los límites de estas burbujas tuve la oportunidad de hablar con el señor su bota y me habían dicho unas cosas y que se verificaron con el tiempo ahora al nivel de siembra vertical tengo también la utilización de la madera que sea el pino aquí en el primero que es un bulbofilum policulosum la utilización después de estas raíces de cual hablaba que son imputricibles utilizo también pedazos de macana que me parecen muy resistentes y que me han dado buenos resultados y utilizo también ramas y pedazos de madera pero que tienen sus límites con la la pudrición entonces hay unos que estoy cambiando poco a poco porque se pudren en mi clima muy fácilmente al nivel vertical utilizo también las canastas de alambre la utilizo cada vez por toda la familia de las floefilas estas primeras porque me parecen que la presentación que me permite desarrollar al nivel de la planta y de las flores me permite ver mucho mejor las flores que no se van a dañar porque tocan el sustrato o porque están por el piso entonces eso me ha dado buenos resultados sembré también en materos este roestiles cotiledón y es seguramente el montaje más complicado que pensé me ha dado cuenta que esta planta le gusta la humedad pero que demasiado agua daña la hoja que pierden de su sustancia y se pudren fácilmente por eso por esta planta utilicé un matero de barro con huecos grandes de los que venden en la asociación de Cali la rellene de musgo y de madera muy blandita y este barro lo envolví totalmente de musgo y sobre este musgo sembré el eurostil y por arriba puedo echar agua y el agua sale por el interior en dirección del exterior y humedece el musgo me ha dado para esta especie un muy muy buen resultado están apareciendo no se ven un poquito aquí pero están apareciendo plantas nuevas en el musgo mismo y me están apareciendo también en la finca en los helechos arboleos como tres cuatro cinco planticas en la finca entonces eso es una utilización un poquito particular del matero pero con con este rostiles cotiledon me ha dado muy muy buen resultado este montaje continuamos del lado vertical también utilizo mucho el higrolón hablaremos después de esta esta tela es una tela que que tiene un hablaremos de su capacidad a retener el agua al nivel de la utilización de de la de la como de la utilización del agua pero es es una tela que tiene una capacidad de absorción y de retención del agua muy importante esta tela fue diseñada como una alternativa a los productos naturales como el musgo el corcho el pino tiene un ventaja la ventaja importante que esta tela no se descompone no se descompone y tiene un ph muy neutro la composición de esta tela permite que el agua ascienda por capilaridad a través de ella en vertical hasta 30 centímetros entonces estoy utilizando esta tela aquí vemos como eso es una foto es la única foto que no es mía pero como con un montaje y sembrando musgo podemos ver la evolución de esta tela pero estoy utilizando este higrolón sobre varios soportes por ejemplo aquí es directamente sobre el pino y es únicamente la tela con unos pliegos para de pronto tener un poquito más de de grosor y retener así un poquito más el agua lo utilizo también aquí sobre pino pero voy a hacer como un colchón de pino patula muy muy fino que se utiliza para las miniaturas hago como un colchón y después sembro la planta sobre este colchón este es otro por ejemplo sobre macana hice como una bolsa de higrolón relleno voy a rellenar la bolsa de higrolón de estas partículas muy chiquiticas de pino y sobre después esta bolsa que voy a amarrar sobre la macana voy a pegar la planta aquí un bulbofilum y es muy fácil porque como es una tela después es un trabajo para decoser suavemente la planta aquí por ejemplo es es un un lepante calodícton que está sembrado sobre también higrolón este higrolón yo he forrado un tubo de plástico y después he hecho un colchón esta vez de musgo y he sembrado este lepante sobre el musgo que está en el higrolón continuamos este es el mismo principio es exactamente lo mismo es un lepante tentaculata que necesita este por ejemplo en la parte caliente del vivero necesita mucha humedad entonces hice un foro de higrolón sobre un tubo plástico después hice como una bolsa aquí y rellene la bolsa de musgo y sembré el lepante en este musgo ahora el musgo está poco a poco creciendo sobre el higrolón y espero que va a envolver y a rellenar todo el higrolón y me permite así guardar una muy buena humedad este por ejemplo es un lepante calime que me regaló Rubén y estoy feliz porque lo sembré sobre higrolón sobre unas raíces de café y hice también un colchón de musgo entre dos capas de higrolón lo que me permite guardar una buena humedad está floreciendo muy bien y ahora me están saliendo por fin nuevas hojas entonces parece que le gusta al nivel vertical entonces del higrolón toma un poquito de tiempo para para como siempre para desarrollar raíces pero me regalaron esta planta yo ni siquiera sé lo que es pero se ve como se está pegando la mata y cómo va a buscar la humedad del higrolón aquí es también un colchón de higrolón con pinopatula muy fino y se ve que la planta está feliz y se está pegando muy bien sobre esta tela otro entonces medio de siembra horizontal en las esferas de vidrillo vamos a hablar un poquito ahora del medio que estoy preparando por estas esferas el problema de estas esferas es que primero tienen muy pocos huecos al lado para la ventilación y no tienen huecos en el fondo para evacuar el agua y tampoco lo que me gustaría sería tener unas esferas así con unos huecos en el fondo que me permitiría también amarrar las miniaturas cuando la ressembro porque eso es un problema y es un poquito complicado entonces mi susto era que se podía podrir muy fácilmente las plantas en estas en estas burburas entonces estoy esperando estoy utilizando diferente material utilizo una piedra caliza muy muy pequeña de estas blancas que venden en los lugares de construcción este pino patula muy fino trabajo también con carbón vegetal que corto en trocito muy pequeño y utilizó también musgo o también para otras plantas un poquito de la cáscara de coco cortada en trocitos muy muy finos estas burbujas empiezo primero para rellenar y hacer una capa bien de buen tamaño de piedras que me van a asegurar un buen drenaje después voy a colocar carbón vegetal también una pequeña capa para asegurarme también de limpiar no sé cómo decir pero evitar la formación de hongos y cosas así entonces primero una capa de piedra segundo una capa de carbón vegetal después hago una mezcla únicamente de carbón vegetal y de pino patula fino para hacer mi tercera capa y sobre estas tres capas voy a hacer mi mezcla de siembra que va a tener un poquito de todos estos elementos que son pino piedra carbón musgo o coco y voy a jugar sobre la cantidad de cada elemento la única que es un poquito fija es el carbón vegetal pero si no voy a jugar sobre la cantidad de piedra la cantidad de pino y voy a colocar más o menos musgo o más o menos coco dependiendo de la necesidad en agua de la planta que voy a sembrar entonces así es esta utilización de estos materiales que me permiten sembrar mis plantas primero piedra segundo carbón tercero carbón y pino y cuarto mezcla de siembra que tiene un poquito de todos y voy a mezclar las proporciones dependiendo de la planta de la miniatura que se va a sembrar eso es más o menos en este momento lo que estoy haciendo con las burbujas después entonces las miniaturas necesitan agua y vamos a hablar del riego tenemos plantas que necesitan un poquito menos de riego es verdad que todas las miniaturas son plantas que necesitan buena humedad que es diferente un poquito de riego pero porque son plantas pequeñas y que pueden secarse muy rápidamente pero hay unas que necesitan menos agua que otras y voy a jugar en este sobre los soportes por ejemplo recibí este bulbofilum policosum estaba sobre madera y ya estaba al borde entonces imbriqué el pequeño pedacito que yo tenía sobre un pedazo más grande vamos a ver cómo se comporta parece que le gusta el agua pero que le gusta también secarse me di cuenta también que las más de varias picturatas no son fáciles de cultivar porque necesitan también secarse muy bien entre dos riegos entonces la siembro directamente sobre ramas evitando mucho musgo y así el agua no se no se guarda en la manta y la planta aprovecha del agua pero se puede secar igualmente lo lo mismo con estas peclina yucatanensis que coloque sobre estas famosas raíces de pecera le doy agua casi todos los días pero es un agua que roda muy rápidamente y la planta se seca también muy rápidamente lo mismo para este capilocentrum grillen sen vaci que es una planta únicamente de raíz y que estaba sembrado en palo y continuó a sembrarla sobre pino porque le gusta la humedad pero se pueden podrir muy fácilmente las raíces hay unas que son de riego moderado y utilizo entonces unos soportes particulares estas también sobre madera lo mismo utilizo macana madera y otras raíces a veces con un bueno poco a poco se desarrolla el musgo que guarda una humedad relativa pero por ejemplo esta esteliz tuve muchas dificultades porque yo pensaba que una esteliz necesitaba agua y me doy cuenta que fácilmente se pudren las hojas y me tocó sembrarla sobre raíz con muy poco musgo para que se secara rápidamente y me parece que tengo mejores resultados en un riego un poquito más importante es con el higrolón lo que presente entonces unas plantas que están sembrados sobre higrolón higrolón directo y doblado o higrolón con un colchón de materiales muchas veces entre pino lo mismo que utilizó para las esferas una mezcla que puede ser pino solo pino con piedritas o pino con piedritas y musgo y se ven aquí como la notiliopsis beatriz está feliz y como las raíces entraron por el higrolón salen y vienen a buscar la humedad entonces este higrolón con un relleno que permite un poquito drenar más rápidamente el higrolón lo utilizo para todas estas plantas que necesitan humedad pero que necesitan también secarse entre dos riegos las plantas que necesitan más humedades las cultivo por unas en estas esferas con las mezclas que hemos hablado las todo lo que son las tricetelas aquí una tricetela oejeri las otras también todos los lepantes me dan muy bien en estas en estas esferas estoy haciendo también ensayos de musgo sobre macana aquí es una promenade rio grandensis y la tenía en una burbuja y se estaba pudiendo aquí la recuperé bueno con un buen tratamiento fungícido pero se me está recuperando y le va bien sobre macana con con musgo aquí son las que necesitan mucho mucho más humedad y que necesitan un tiempo más largo de humedad antes de secarse aquí estoy como habíamos dicho en el higrolón en el higrolón con musgo y con una un aporte de agua todos los días que 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 el calime que sea el tentaculata como lepantes el platistele un belata por ejemplo también que necesita humedad esta es una que estoy cuidando mucho porque es una forma santina de un belata hice como algo y adentro lo rellené de musgo y de pino y se ve que el musgo ya está saliendo y espero que se va a desarrollar sobre el higrolón me va muy bien también con lo que son los dionopsis y con el dionopsis pygmai por ejemplo entonces las que necesitan mucha agua utilizan mucho el higrolón y lo que es bien con las miniaturas es que no se necesita una muy muy gran un un pelazo muy grande de higrolón lo que decía de las burbujas había sembrado el lepante telipogoniflora en una burbuja y al principio me fue muy bien y creció muy bien pero rápidamente tuve problemas de hongos y bacteria y se fue declinando 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 hasta que lo saqué y sembré diferentes pedazos en diferentes lugares para ver cómo reaccionaban aquí sembrés es un higrolón sobre como un musgo sintético como una una espuma sintética el otro es un tubo de plástico con musgo y higrolón el otro es macana únicamente con musgo las dos otras y aquí es macana con higrolón y musgo se están recuperando me he dado cuenta que si el epante del hipogoniflora necesita mucha humedad necesita también secarse entre dos riegos porque si no se me pudren las hojas entonces ahora estoy echando agua un día sí un día no para que se secara bien y están en la parte caliente en el vivero caliente el señor subota cuando vio hicimos una exposición en perera el epante el telipogoniflora en la burbuja me dijo que estaba muy bonito pero que iba a tener problemas porque iba a tener falta de aeración y él tenía toda la razón yo creo que el problema de las burbujas es que hay que ser muy cuidadosos porque tenemos un problema de aeración y que no funcionan para todas las plantas es el caso de este epante que me tocó cambiar de lugar aquí son otras en burbujas que utilizo que necesitan mucha agua lo que decía todo lo que son unos platisteles especlinas y 13 telas que se miran muy bien y que aguantan muy bien en las burbujas al nivel de entonces estas le van no hay problemas a nivel de aeración al nivel de nutrición bueno no soy alguien muy constante entonces no voy a hacer creer que he hecho algo de abono cada semana de forma muy muy regular lo que es seguro si es que utilizo dosis que corto por la mitad cuando me dicen un gramo utilizo medio gramo por litro y trato de hacerlo de forma regular pero de pronto es algo que tengo que trabajar un poquito más al nivel de la nutrición lo que sé es que muchas de estas miniaturas no les gustan los morcotes y se queman fácilmente de pronto hay unos pleurotales que aguantan este abono pero no lo utilizo mucho para las miniaturas utilizo mucho más cosas foliares y utilizo mucho exiliado de lombrices en el agua aquí es más o menos lo que podía contar sobre mi forma de cultivar las miniaturas no sé ahora si la gente tiene preguntas aló aló si lo escuchamos pascal bueno me dio susto diciendo hable solito todo el tiempo no no lo escuchamos bien el zoom es terrible por eso bueno no no ya no son Gracias.